Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Este es un vídeo explicativo de Cosas de Suecia. No sé si será una primera serie de vídeos explicando cositas de aquí, pero bueno, aquí está el primero. No creo que tenga cortinilla ni nada. Si veo que la gente le gusta este tipo de vídeos, pues ya haré algo más decente. Pero bueno, lo que hoy voy a explicar es el tema de los pagos, porque ahora estoy haciendo pagos, estoy pagando facturas. Así que, bueno, os voy a contar. Primero, estoy en casa, lógicamente, y voy a pagar desde la web del banco. El web del banco me dio esto. Vale, pues con esto te acompaña pues con una tarjeta, con esta tarjeta de aquí, que la introduces y te pregunta qué es lo que quieres. Puedes loggearte en la web, comprar, cambiar el código o firmar. Hacer una firma. Bueno, lo he puesto al revés. El chip va abajo. Aquí, ahora sí está. Que elija la función. Y así que, por ejemplo, elijo la función, me pide un control, el código de control, que el control, este código, me lo da la web cuando entro. Me da un número de nueve cifras. Yo pongo este código. Luego me pregunta mi código personal. Y luego me da un código nuevo de seis cifras que yo lo introduzco en el ordenador. Y ya estoy dentro y puedo hacer varias operaciones. Por ejemplo, paga. Está el sistema típico de que te pasan los recibos por la cuenta bancaria. Pero hay otro sistema aquí, que en España, que yo sepa, no está. Que se le llama el Banjero, que recibes una carta, una factura como esta. Y en la parte inferior te vienen unos códigos para pagar. Así que yo, desde la web, por ejemplo, ahora voy a pagar, esto no es, pero bueno, voy a pagar el teléfono, elijo la cuenta, elijo a quién voy a pagar, que en este caso es Telia. Y me ponen la cantidad, qué cantidad tengo que pagar. Además, tengo la factura desde la web de la compañía de teléfono. Pongo la cantidad. Digo qué día quiero pagarlo. Pues tendrá que ser mañana, porque hoy es domingo y no se puede. Bueno, no se puede. No se puede poner la fecha de hoy. Siempre es el día siguiente. Luego me pide el código OCR, y hay un código OCR en la factura, en el Banjero, que se le llama aquí. Copio, pego aquí, digo que es Telia en este caso, y tiro para adelante. Vale, cuando ya lo tengo todo, le digo pagar y me dice que firme. Y tengo que hacer lo mismo, pero con este botón, firmar. Pongo, también me da un código, pongo mi código, etcétera, etcétera. Y así, pues se pagan las facturas sin necesidad de que te pasen la factura por el banco. También es otra forma, también, a ver, no es muy cómoda, no es muy cómoda, pero sí que tú tienes más el control de lo que pagas y lo que no pagas, y controlas exactamente los recibos que tienes, y este es el sistema que utilizan aquí. Pues nada, pues este pequeño vídeo de 4 minutos, y espero que me haya explicado bien. Vale, hasta luego.